Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 15 de enero del 2024 Caribeña Día Y el número ganador es 5, 3, 3, 3 Sinuano Día Y el número ganador es 7, 2, 2, 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Adiós!